aries en este ciclo de cumpleaños se materializan muchos sueños si aprovechas bien este ciclo le sacarás el mejor partido y todo lo que deseas se cumplirá ve haciendo desde ahora los arreglos imprescindibles para el caso con un viaje exitoso podrás ganar fama y fortuna pues la suerte te sonríe y el azar te toca agraciándote en una rifa o un pasaje de avión regalado se avecina un reencuentro fabuloso con alguien significativo para ti que hace tiempo no ves pero que continúa gravitando en tu mundo interior acentuado por el efluvio directo de tu regente marte y combinado con la acción de venus en el amor la posición actual de la luna es excelente en el aspecto amoroso porque te ayuda a salir muy bien de un problema con tu pareja y al mismo tiempo si estás solo o sola encontrar lo que has estado buscando para poder cerrar de forma magistral tu ciclo de cumpleaños en este mes de abril en la salud toma con calma tus dolores de cabeza pues puedes tener una semana difícil pero se irá solucionando el problema según transcurran los días si sufres de este tipo de dolencia inicia tus medidas habituales de precaución temprano en la mañana y te aliviarás mucho en el trabajo estás muy favorable para conseguir empleo si tienes esa idea llama por teléfono gestiona envía tus papeles e insiste el mundo se conquista con acción y sentado pasivamente en tu casa no vas a lograr el trabajo que buscas muévete y en el dinero y la fortuna hay un asunto financiero que comienza a girar a tu favor recibirás una oferta mayor de la esperada estás en un momento importante de tu vida económica y lo mejor ocurrirá si pones a funcionar todos tus contactos sociales enseguida y eso es lo que te depara el futuro para esta tercera semana de abril de acuerdo a tu signo zodiacal aries recuerda que si estás interesado en descubrir qué es lo que te depara el futuro semanalmente de acuerdo a tu signo zodiacal además de disfrutar de los grandes éxitos de los 70s 80s y 90s en inglés y español y estar al tanto de las últimas noticias relevantes a nivel local nacional e internacional esto y más lo podrás disfrutar a través de nexus latino puntocom en mi programa semanal caldo de camarón no faltes y